A la una de la tarde moradores de la urbanización del Carmen y el Pueblo Joven del Porvenir bloquearon la avenida Buenos Aires quemando llantas para exigir al alcalde provincial Luis Arroyo Rojas y a los funcionarios del municipio construyan rompe muelles, instalen semáforos e iluminen en la avenida. Los más de 100 moradores que se concentraron en esta zona aseguraron que en lo que va del año ya se han registrado 8 muertes, pero que en total van hasta 15 personas que han sido atropelladas y han perdido la vida. La última muerte fue de doña Severina Narváez Ortiz, atropellada por un mototaxi. Era una humilde vendedora ambulante que tenía su puesto de comida en la puerta de su casa. Salió a comprar medicina y cuando regresaba a su vivienda perdió la vida. Los familiares de la última víctima de esta peligrosa avenida no dudaron en hacer público su reclamo. Mur всп maniña, Mat Matias anti- Garcelona Narváez Ortiz, atropellado por un mototaxi. Mir goiña, imagine gas, por favor, acids, accióre inaudible Gómez Mor Severo chi Mi hermana estando bien, quiero trabajar. El párroco de la parroquia San Pablo de la urbanización El Carmen, Ruli Burgos, recordó que hace algunos meses realizaron una movilización desde su zona hasta la municipalidad para pedir iluminación y semáforos en toda la avenida Buenos Aires, pero el compromiso que le hicieron las autoridades hasta la fecha no se cumple. Será la señalización, la iluminación en los semáforos y los rompen muelles. Nos dijeron el gerente, me parece, de obras, Aguirre, que claro, que ya iba, inclusive vinieron a mirar, a inspeccionar, a decir que ya, que en breve, y yo creo que ahora con la muerte de esta joven, yo creo que no puede ser, porque puede ser uno de nosotros que estamos aquí o muchos niños que transitan por la noche y se han dado cuenta que las muertes han sido siempre por la noche. Tras 30 minutos de haber paralizado el tránsito en esta zona de Chimbote, llegó la unidad de servicios especiales de la Policía Nacional para liberar la avenida. El bloqueo culminó al promediar las 2 y 30 de la tarde. ¡No se dejó la gobernadora, la gobernadora, no vale para nada! ¡No, yo creo que así, pidiendo el tránsito, no puedo crecer la... ¡No se dejó la gobernadora, la gobernadora, no vale para nada! ¡No se dejó la gobernadora, la gobernadora, no vale para nada!